Y el tema traslado, por supuesto, sin embargo, hicimos todo lo posible, coincidimos todos en los mismos lugares a la hora, justamente para eso es el cronograma y la programación, para poder estar llevando cada uno de los detalles de lo que está ocurriendo. Que esto sirva como una explicación justamente tanto a los candidatos como al público que nos está viendo, porque vamos a ser específicos con el ejemplo. Por ejemplo, hace quizás 7, 8, 10 años, voy a nombrarlo con nombre y apellido, el diario Nuevo Día, que tenía, qué sé yo, 3, 4 carros a disposición, el Falconiano tenía 3, la mañana tenía por lo menos 2, se podía desplazar por distintos puntos de la península. Ya obviamente esa realidad no existe, es triste, lamentable, pero en la medida de las posibilidades, los colegas periodistas hacen lo posible, hacemos lo posible justamente, por llevarles información a ustedes. Y qué bueno que la gente está justamente siendo llamados, colaborando. Creo que la ciudadanía ha sido precisamente muy responsable en cuanto a esto, al momento de enviar denuncias, de enviar alguna cuestión. Y por supuesto que lo importante en este momento es reiterar que hay que votar. Creo que eso es importantísimo. Es sumamente importante que fuera la apatía, fuera la idea errónea de no creer en el ente rector, porque el proceso realmente, Luis, se ha visto con una transparencia increíble. Hay mucha paz, hay mucho civismo de cada uno de los ciudadanos al momento de salir a votar, de entrar a votar. Hay un trato bastante significativo con las personas de tercera edad y con los adultos mayores, pero también con las personas con discapacidad. Y realmente eso se debe también mencionar. Tienen una mesa específica, no tienen que subir escaleras, se les asiste al momento de la entrega. Es decir, pueden votar con total normalidad y recibir un trato adecuado. Entendemos que no ha habido ningún tipo de eventualidad con periodistas en ninguna parte de la península. Denunciadas hasta los momentos, ninguna, gracias a Dios. Ninguna. Han tenido un trabajo bastante fluido en todo lo que va de jornada. Excelente. Estamos conversando justamente con Laírca Flores. Ella va a quedar también como conductora en este momento. Y bueno, por ahí creo que viene el profesor Emilio Iván Herrera, que vamos a estar conversando con él acerca también de cómo le ha parecido el proceso. Continuamos entonces en este operativo especial. Recuerda que Falconía hoy está pendiente de lo que pasa y que usted va a elegir a sus concejales, a su alcalde y al gobernador. Así que vaya, si todavía hay que votar, ejerza el derecho al voto. Vamos a una pausa y regresamos con más de este operativo especial. ¡Gracias! El comandante de la Soda y Falcón número 12, vicealmirante.